El mar es una bendición de la naturaleza. Es fuente de trabajo, de alimento y de recreación. Día a día, miles de personas disfrutamos y vivimos de él. Pero también, la naturaleza puede ponernos en situaciones, aunque sean poco comunes, donde nuestra vida corre peligro, y es bueno saber actuar correctamente para poder estar a salvo. El pueblo nicaragüense es víctima hoy de una nueva tragedia. Extraoficialmente se dice que al menos 60 personas murieron y centenares más quedaron heridas en la costa pacífica nicaragüense, donde un maremoto hizo anoche estragos. El 1 de septiembre de 1992, un tsunami impactó la costa del Pacífico nicaragüense, causando 170 víctimas fatales. En ese tiempo, solo llamó a hablar de terremotos, cuando sucedió en el 72, el de Managua. Nosotros sentimos un retumbo, como un temblorcito, pero nadie se movió porque no teníamos ni idea de lo que era. Bueno, yo me salí en carrera al lado del río, porque yo nunca supe lo que era un maremoto. Tengo 65 años y nunca se había visto eso hasta ese día. Comenzaron a sonar la radio, a llamar, pidiéndonos información, y nosotros estábamos limitados realmente de dar mayor información, porque no estábamos claros qué es lo que había pasado. No teníamos ninguna, ninguna experiencia de tsunami o maremoto. ¿Qué íbamos a saber nosotros sobre el temblor? Porque ya había habido temblores. Y después de ese temblor, se vino eso. Nunca creyó la gente. Es cuando sentimos que no lo teníamos encima. En 1992, la población nicaragüense no sabía nada acerca de los tsunamis y mucho menos supieron qué debían hacer cuando el evento se presentó. Ya pasó una vez y puede pasar de nuevo. La pregunta es, ¿estamos hoy preparados para actuar ante un próximo tsunami? Este video nos ayudará a entender mejor qué son los tsunamis, por qué ocurren y cómo se comportan, para así poder actuar de manera correcta y salvar nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. ¿Dónde ocurren los tsunamis? Generalmente se producen por sismos de gran magnitud ocurridos en el fondo submarino. El planeta Tierra está formado por varias capas rocosas llamadas placas tectónicas. En el siguiente mapa se muestra cada una de ellas. Es en los límites de las placas donde ocurren la mayoría de los sismos grandes. A estos límites se les llama zona de subducción. Y es aquí donde en algunas ocasiones se han generado los tsunamis. Nicaragua se encuentra a 200 kilómetros de una zona de subducción formada por el choque de las placas Cocos y Caribe. Por eso, no debe sorprendernos que ocurra un tsunami que alcance nuestra costa. ¿Cómo se produce un tsunami? Una zona de subducción es un lugar donde dos placas tectónicas chocan. Este choque provoca un empuje hacia abajo que deforma el suelo marino un par de centímetros al año y genera además la acumulación de estrés. Al llegar al límite, el estrés se libera haciendo rebotar la placa sobrepuesta hacia arriba. Esta energía empuja la superficie del mar, formando una columna que al colapsar, una parte se dirige hacia la costa y la otra hacia el océano. Así es como se forma un tsunami. Mientras tanto, las placas iniciarán un nuevo ciclo de acumulación de estrés que provocará otro tsunami en el futuro. ¿Cuándo? No lo sabemos. Un tsunami no es una ola común, sino una gran masa de agua cuya longitud de onda es mucho mayor. En otras palabras, es como un gran muro de agua con alto poder destructivo. Al arrastrar gran cantidad de escombros, esto los hace más peligrosos, ya que aumenta el riesgo de morir aplastados o por golpes, antes que ahogado. La fuerza de un tsunami es tanta que esto es lo que provoca una ola de tan solo 50 centímetros. ¿Por qué se llama tsunami? Tsunami es una palabra japonesa que significa ola de puerto u ola de costa. Divido a que solo son visibles una vez que están cerca de ésta. Cuando se forman, los tsunamis son olas de poca altura que se desplazan muy rápido. A medida que se acercan a la costa y la profundidad del mar disminuye, la velocidad también disminuye, pero la altura aumenta haciéndose visibles. Sin embargo, cuando un tsunami es divisado, su velocidad es igual a la de un atleta profesional, haciendo que sea muy difícil escapar hasta ese momento. Si un tsunami es como un muro de agua muy grande que se desplaza a grandes velocidades, ¿qué debemos hacer para salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos? En la costa nicaragüense, el tiempo de llegada de un tsunami ronda entre los 30 y 40 minutos después del sismo. Ante esta situación, hay tres reglas sencillas que se deben cumplir frente a la posibilidad de un tsunami. La primera es, si sentimos un temblor fuerte o prolongado, evacuemos de inmediato hacia una zona alta. Recordemos que los tsunamis son en su mayoría originados por sismos que ocurren en el fondo del océano. Cualquier temblor que percibamos en la costa puede ser indicio de que un tsunami vendrá. Por eso, debemos evacuar a zonas altas siempre que sintamos un temblor. La segunda regla es, si suena la sirena, evacuemos de inmediato a una zona alta. Puede que haya un temblor que no se sienta en Nicaragua, pero sí que pueda generar un tsunami que impacte en nuestras costas. El temblor que provocó el tsunami de 1992 no fue percibido por toda la población. Hoy en día, contamos con sirenas en las costas del Pacífico que sonarán siempre que exista la probabilidad de que un tsunami nos impacte. La tercera regla es, no regresar a zonas bajas hasta que las autoridades lo indiquen. Los tsunamis no son una, sino varias olas, y entre el impacto de una y otra pueden pasar varias horas. Solo las autoridades como Defensa Civil, Ineter o Sinapred son quienes pueden determinar cuándo el peligro realmente ha terminado. Son tres reglas que pueden salvar nuestras vidas. Evacuar al sentir temblor, evacuar al escuchar la sirena, y no regresar a zonas bajas hasta que las autoridades lo indiquen. Si pudiésemos agregar una cuarta regla a estas tres, sería siempre seguir actuando. Antes del tsunami de 2011, las comunidades costeras de Japón estaban acostumbradas a escuchar de estas reglas. Sin embargo, no todas practicaron lo suficiente, y cuando llegó el tsunami, muchas no lograron actuar de forma adecuada. No obstante, las comunidades que practicaban cotidianamente lograron salvarse. En el caso de Nicaragua, se realiza un simulacro nacional cuatro veces al año. Esta es una forma de poner en práctica las tres reglas fundamentales ante el tsunami. Al enseñar y poner en práctica las reglas a la niñez, así como promoverlas y practicarlas dentro de la familia y la comunidad, garantizamos nuestra seguridad y la de las personas que queremos. Practicando estas reglas y atendiéndolas siempre, estaremos seguros. Gracias. Gracias.